buenas amigos como están viendo su novio para el canal cracks amigos estamos en anime evolution cada día amigos que pasa el juego tiene más gente jugando eso amigos me pone muy contento y también más gente está viendo el canal nueva y gente que me está apoyando en los vídeos así que si sin el chat dale like suscribirte para más vídeos de este juego que está muy bueno mucha gente lo está jugando y hoy amigos vamos a hablar acerca de la próxima actualización está confirmado amigos confirmamos la siguiente actualización el siguiente amigos anime de anime volumen que se va a venir que va a estar muy bueno si adiós para mí va a estar muy bueno y ojo porque siempre amigos unas a discos porque en discos siempre vota da la votación apenas actualiza el juego cuál puede cuál te gustaría que sea el siguiente anime pero ya vamos a ver a confirmarlo digamos cuál va a ser el anime y aparte tenemos lo que es la miniatura del juego ojo en los comentarios cuál podría ser los personajes que vengan porque yo más o menos conozco algunos no todos pero algunos los conocemos a lo que es el disco de anime evolución vamos a ver que acá hayan puesto siguiente iniciamos siguiente actualización como primera opción amigos se han puesto lo que es re cero segunda opción amigos juego aventures fight force de golf school y mobs y cosi estos son los cinco anime que podría ser las siguientes actualizaciones al final nos terminó ganando por dos mil puntos lo que es ojos si ojo yo tengo míos lo que es acá la miniatura del juego de la cual va a ser que es esta si yo también me puse la imagen en la cara increíble ahí está bien él nos va a ser digamos el anime ojos este personaje y cuáles amigos a ver si lo llevo encontrar este personaje tenemos algunos personajes j lo conozco jota no conozco a dios obviamente dios tenemos también yo no lo conozco y horno pero después de los otros muchos no los conozco el anime nunca me lo he visto pero ese mío es cuál dice ese personaje what the fuck este personaje será de otra digamos de otra temporada no sea amigos pero a ver personajes cojos y que imágenes escriben no se me viene no sé cuál es estos años en los comentarios pongan melo ahora seguimos la actuación cuando se viene el update se viene el sábado que viene si fin de semana que viene o viernes osado se viene la actualización porque el creador estudios hablando con el creador del juego y obviamente dios me había dicho de que digamos que la siguiente semana así a cambios lo vamos a confirmar no se prueben acá tenemos bien yo lo con el creador a tan giro y le puse mañana su actualización digamos ser pronto ayer por hoy y me dijo no la siguiente semana de veros el fin de semana que vamos a tener lo que la actualización ahora estamos viendo acá que vamos a matar a kirito porque un subitor me dijo emperador ayuda a matar a kirito amigos lo vamos a ayudar obviamente a matar a kirito recuerden que hacemos directo casi todos los días de este juego ayudamos y demás próximamente vamos a hacer mucho muchos vídeos y vamos el contenido acerca de revisando cuentas ayudando y demás así que no se lo pierdan si quieren darle la insuscríbete porque obviamente que puedes participar ahora vamos a ver matamos a broli y vamos directamente a kirito sí que vamos a ayudar a mi compa sería uno de los chicos a matar a kirito así puede conseguir lo que esos kim si para conseguir a kirito vengan por acá tuqui tuqui por ahí tuqui tuqui bien cuesta un poquito a subir sí pero bueno van a poder subir tranquilamente a ver ahí también tuqui tuqui sube sube ahí estamos increíble nunca estamos ahora sí no me ha pasado nunca bien para que lo matamos un segundo y cuánto le queda ahí queda ahí estamos cuando lo mate bien excelente se trae más equipar a ver cuando equipa lo visto para equipa vamos equipa lo que sólo lo matamos vuelta excelente bien equipa lo amigo a ver cómo te queda tan rápido y si amigos y la moto revisión tengo mucho poder bien cuánto pegamos un segundo a ver pero por cuánto 34 de una locura dios muchas gracias de nada amigo de nada adiós síganme siempre jugamos en público una cosa importante siempre jugamos en público entonces todo el mundo va a poder entrar conmigo los ayudamos y demás alguien mayor a la defensa 2 vamos si amigos a mí me gusta mucho ayudar a la gente este juego me sirve este juego me sirve recuerden una cosa importante en el canal tienen muchos vídeos de este juego cómo jugar cómo aprender cómo mejorar en la mejor espada el mejor personaje todo lo mejor así que mírense los vídeos no porque están muy interesantes y van a poder aprender mucho cómo avanzar rápido y más a ver vamos a mejorar los coins ahí estamos bien me sirve excelente ahora sí para vamos a ver al defensa 2 ayudar a los pibes al pibirío bien y estamos bien excelente para que les avisa a los chicos estoy en defensa 2 carriendo vamos amigo carriendo tuqui vamos sí sí estoy carriendo vengan vamos bien después amigos los acción a defensa 2 porque la defensa 2 amigos una cosa muy importante defensa 1 y defensa 2 para la gente que es nuevo que está viendo mi vídeo por primera vez tiene misiones la defensa 1 2 y 3 cada vez que llegas a la web 10 25 25 lo que sea puedes equiparte personajes extras en 10 pets extras entonces con eso vamos a conseguir más poder más y de todo así que amigos ya saben si les gustan los vídeos dale like suscríbete vamos a seguir subiendo mucho más contenido de este juego los creo mucho y nos vemos mañana con más vídeos adiós